El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de Jesucristo de los Últimos Días El libro de Jesucristo de los Últimos Días El libro de Jesucristo de los Últimos Días Dice, de la naturaleza Su dormitorio estaba lleno de colecciones disecadas de insectos, flores, pájaros, huevos, nidos, etc. Cierto día intentó alcanzar un nido de pájaro y cayó de un árbol alto Y aquí sí me empiezo a identificar con él Trató de subir la segunda vez ¿Y qué pasó? Se cayó de vuelta Y subió la tercera vez ¿Y qué pasó? Se cayó de vuelta y se quebró una pierna Entonces Pero miren lo que pasó Insistió por tercera vez Y en su intento Pero cayó quebrándose una pierna Algunas semanas después Antes de que su pierna estuviese completamente sana Guillermo entró en su casa con el nido en la mano ¿Subiste al árbol nuevamente? Exclamó su madre Y él respondió No pude evitarlo Tenía que poseer el nido mamá Respondió aquel niño Se dice que Guillermo Carey Fundador de las misiones modernas No estaba dotado de una inteligencia superior Ni poseía tampoco ningún don que deslumbrase a los hombres Sin embargo Fue esa característica de persistir Con espíritu indómito E inconquistable Hasta llevar a término todo cuanto iniciaba O sea Él iba Le costó quebrarse una pierna Pero el objetivo lo logró Y para lo que él le esperaba en las misiones Sin duda que esa era una característica Muy importante Muy importante Hasta llevar todo cuanto iniciaba Y pone acá el que relata Dice El secreto maravilloso del éxito en la vida Cuando Dios pone una carga en el corazón Van a haber dificultades Pero hay que seguir Hasta lograrlo Él tradujo la Biblia Él no fue un gran expositor Pero tradujo la Biblia A varios idiomas Y dialectos de la India Y millones de personas fueron alcanzadas con esa palabra Es más Cuando él En el viaje Que demoró en ir a la India ¿Saben? Su esposa no quería ir con él Y un día antes de viajar Uno de los ancianos de la iglesia O misioneros de ahí de Inglaterra Había convencido a su esposa Y sus cuatro hijos Para que la acompañaran Para que lo acompañaran Pero no había ni tiempo Ni plata para comprar Cinco pasajes más Ahora este hombre cayó en gracia Y lo llevaron gratis O sea Dios Ya estaba moviendo cosas Es interesante la historia después Claro Uno cuando va viendo Las diferentes etapas Dice Es brava Con su esposa Con sus hijos Pero uno tiene que mirar El final de la historia Y fue utilizado por Dios De una forma muy especial Quiero que me acompañen a leer Ezequiel En el libro de Ezequiel Y ahí encontramos A un joven Que también De alguna manera Tuvo que pasar Una experiencia No digo similar Pero que tiene varios puntos De conexión Un joven que estaba Cautivo En Babilonia Con 18 años Se dice ahí Como que era También medio Contemporáneo De Daniel Y sus amigos En esa llevada De los principales Y los más importantes Que llevaban De Judá Como cautivo A Babilonia Y No fue fácil La vida De él Pero estando Allí en el cautiverio Dios tuvo Un trato especial Con él Y si leemos Ahí en el versículo 1 Del capítulo 1 De Ezequiel Dice estas palabras Ezequiel capítulo 1 Versículo 1 Y aconteció En el año 30 En el mes cuarto A los cinco días Del mes Que estando yo En medio De los cautivos Junto al río Quebar Los cielos Se abrieron Y vi Visiones De Dios No vamos a Leer todo este pasaje Porque es un poco Claro pero Después si Con tiempo Léanlo El capítulo 1 Y bueno Si se puede todo Pero el capítulo 1 Esa gran visión Es Dios mostrándole Algo semejante A su gloria Y puede Contemplar Algunas cosas Que Dios se dignó Mostrarle De una forma especial Dios tenía Algo especial Para él Y miren Como termina El capítulo El versículo 28 Del capítulo 1 Dice Como parece El arco iris Que está En las nubes El día Que llueve Así era Así era El parecer Del resplandor Alrededor Y esta fue La visión De la semejanza De la gloria De Jehová Y cuando Yo la vi Me postré Sobre mi rostro Y oí una voz Que me hablaba Que pasaje Este Que experiencia En un momento Donde Quizás Menos Se lo imaginaba Ahí Dios Tenía un propósito En el medio Del cautiverio Su profecía Está basada En la destrucción De Jerusalén Y en las cosas Que iban a pasar Pero allí Estaba él Llevado Cautivo Quizás Pensando Muchas veces Olvidado De Dios Pero un día Dios lo sorprende Y Dios Abre los cielos Y le muestra Visiones Y le muestra Algo tremendo Pero no se lo muestra Solamente Para que lo cuente No lo muestra Solamente Para que nos pueda Describir algo De lo que era La gloria de Dios Sino que Dios Lo muestra Para Sacarlo No podemos decir En este caso De esa zona De confort Porque No sé si estaría Muy cómodo Quizás sí Pero estaba Como cautivo No tenía La libertad Estaba fuera De su pueblo Fuera de sus costumbres Ahora Dice Y cuando vi La gloria Cuando vi Esa visión Me postré Sobre mi rostro Se inclinó Puso su rostro A tierra Pensando En esa visión Tan grande De lo que era La gloria de Dios Y Dios Estaba llamando A alguien Para algo muy especial Y ahí El versículo 1 Del capítulo 2 Dice Me dijo Hijo de hombre Ponte Sobre tus pies Y hablaré contigo Y luego Que me habló Entró El espíritu En mí Y me afirmó Sobre mis pies Capítulo 2 Versículo 2 Y al oír Y oí Al que me hablaba Y me dijo Hijo de hombre Yo te envío A los hijos De Israel A gentes Rebeldes Que se rebelaron Contra mí Ellos Y sus padres Se han rebelado Contra mí Hasta este mismo día Yo pues Te envío A hijos De duro rostro Y de empedernido Corazón Y les dirás Así ha dicho Jehová el Señor Acaso ellos Escuchen Pero si no Escucharen Porque son Una casa rebelde Siempre conocerán Que hubo profeta Entre ellos Y tú Hijo de hombre No les temas Ni tengas miedo De sus palabras Aunque te hallas Aunque te hallas Entre zarzas Y espinos Y moras Con escorpiones No tengas miedo De sus palabras Ni temas Delante de ellos Porque son Casa rebelde Les hablarás Pues Mis palabras Escuchen O dejen De escuchar Porque son Muy rebeldes Más tú Hijo de hombre Oye lo que yo Te hablo No seas rebelde Como la casa Rebelde Abre tu boca Y come Y come lo que yo Te doy Y miré Y aquí Una mano Extendida Hacia mí Y en ella Había un rollo De libro Y lo extendió Delante de mí Y estaba escrito Y estaba escrito Por delante Y por detrás Había escritas En él Endechas Y lamentaciones Y hayes Esa palabra Endechas Es Podríamos decir Cantos funerales Lamentos Declaraciones De condena Juicio Por su rebeldía Por su actitud Y dice Versículo 1 Del capítulo 3 Me hizo Me dijo Hijo de hombre Come Lo que hayas Come Este rollo Y ve Y habla A la casa De Israel Y abre mi boca Y abrí mi boca Y me hizo comer Aquel rollo Y me dijo Hijo de hombre Alimenta tu vientre Y llena tus entrañas De este rollo Que yo te doy Y lo comí Y fue en mi boca Dulce Como miel Que palabras ¿No? Luego me dijo Hijo de hombre Ve Y entra En la casa De Israel Y habla A ellos Con Mis palabras Voy a dejar Por acá Con la lectura Es interesante Ver un poquito Más Cómo sigue Toda esta historia Pero sin duda Acá tenemos Un joven Un hombre Que Para conseguir O para Hacer lo que Dios Le pedía Tenía bastante Similitud A lo que tenía Guillermo Carey De que hablamos Si era alguien Que se iba A achicar Permítanme esta expresión Frente a la primer Situación difícil O frente al primer La primer Vulga Dice que esta gente Era gente Rebelde Dios Dios Precisaba Un hombre Que pase Lo que pase Igual estaba Dispuesto A que A obedecer A Dios Y hay tantos Ejemplos En las misiones Modernas Contemporáneas Y aún más allá Desde el comienzo De la iglesia De hombres Y mujeres Que estuvieron Dispuestos A servir A Dios Y a glorificar A Dios Con su vida Pase Lo que pase Y esto hermanos No escapa A la realidad De la iglesia De hoy Pase Lo que pase Dios Quiere usar Hombres Y mujeres Que estén Dispuestos A cumplir Con su voluntad A servir A Dios A predicar El evangelio A animar A otros A seguir A Dios Pase Lo que pase Y bien decía Pedro Toda esta Pandemia Todo esto Que tiene Gran parte De verdad Pero también Tiene gran parte De otras cosas Que no vamos a entrar En detalle Pero pase Lo que pase Dios quiere Una iglesia Quiere hombres Y mujeres Que estén Dispuestos A ir Más allá De las cosas Que nos rodean Y de lo que Estamos viendo Hijo Hijo de hombre Ponte Ponte Sobre tus Pies Y hablaré Contigo Hay un llamado Personalizado Por así Decirlo Y hay una acción Levántate Y pensaban Algunos Algunas partes Más de la Biblia Que nos hablan De situaciones Similares Por ejemplo Hechos Capítulo 26 16 Ahí tenemos La historia Relatada De cuando Pablo Relata Su conversión Cuando él está Contando Como él conoció A Cristo Como el encuentro Que él tuvo Con Dios Y dice El versículo 15 Entonces Dije 26 15 De hechos Entonces Dije ¿Quién eres Señor? Y el Señor Dijo Yo soy Jesús A quien Tú persigues Pero Levántate Y ponte Sobre Tus pies Que interesante Que utiliza La misma Frase Que Dios Le dijo A Ezequiel Levántate Y ponte Sobre tus Pies Porque Para esto He aparecido A ti Para ponerte Por ministro Y testigo De las cosas Que has visto Y de aquellas En que me apareceré A ti Librándote De tu pueblo Y de los gentiles A quienes ahora Te envío Para que abra Sus ojos Para que se conviertan De las tinieblas A la luz Y de la potestad De Satanás A Dios Para que reciban Por la fe Que es En mí Perdón De pecados Y herencia Entre los santificados Alguien que también En un momento Tuvo que Postrarse Pero no necesariamente Para adorar Fueron Fueron cegados Sus ojos Porque estaban Estaban persiguiendo A los cristianos Pero Dios Tenía algo muy especial Con él Y Dios Le dio otra oportunidad Y ahí está Dios Y Dios Manda a Ananías Y manda a aquel hombre Para que le hable Para que lo vaya a buscar Pero este es el perseguido De la iglesia No importa Tengo un propósito Con él No importa quién es Lo importante Es lo que voy a hacer Con él Y hermanos Esto es lo que Pasa igualito Con nosotros No importa Quienes somos Lo importante Es lo que Dios Quiere hacer con nosotros Nunca te olvides de esto Es más importante Lo que Dios Quiere hacer con tu vida Que lo que tú Puedes llegar a ser Como persona Es más importante Lo que Dios Puede hacer Con nuestra vida Que lo que nosotros Podamos lograr Con nuestra vida Podremos tener Un montón de cartones Varios títulos Ser la persona Más reconocida Humanamente hablando Pero si tu vida No estuvo en un servicio A Dios No te sirvió de nada Esa es la realidad Levántate Y ponte Sobre tus pies Capítulo 12 De Hechos También Versículo 7 Hechos 12 7 Miren Dice ahí Y aquí Que se presentó Un ángel Del Señor Y una luz Resplandeció En la cárcel Y tocando A Pedro En el costado Le despertó Diciendo Levántate pronto Y las cadenas Se le cayeron De las manos Este momento Tan especial En la vida De Pedro Pedro en la cárcel La iglesia Que estaba haciendo Por Pedro Orando Es más Cuando Pedro Aparece en la puerta Aquella Dice el nombre Se me fue el nombre Rode Gracias Quedó sorprendida Y cerró la puerta Y fue adentro Y estaba Pedro Allí Pero Dios Estaba obrando Y habían cadenas Que ataban A Pedro Habían cadenas Que ataban Al Hijo de Dios Al apóstol Al siervo de Dios Cadenas humanas Pero frente Al llamado De Dios ¿Qué pasó Con esas cadenas? Se cayeron ¿Y cuánto Podríamos decir Esto en nuestra Experiencia En nuestra realidad? A veces Quizás Lamentablemente Nos ponemos Muchas cadenas Que nosotros Mimos Nos ponemos Pero Dios Se pone Delante nuestro A través Del Espíritu Santo Y nos dice Que Levántate Y si estás Dispuesto A levantarte Para servir Y glorificar A Dios Cualquier cadena Que te ate A tu pasado O a cierto presente Se va a caer Porque Dios Quiere ¿Qué? Utilizarte Y solamente Menciono Un pasaje Más conocido De un gran Grito De Jesús Si ustedes Tuvieran Que recordar Un grito De Jesús En la Biblia ¿Cuál Vendría A su mente? ¿Se acuerdan Cuando Jesús Se para Frente de la tumba De Lázaro? No lo llamó Lázaro Vení Por la duda Que si no venía Quedaba pegado Porque lo escuchaban Los de afuera Dice que Gritó O habló En alta voz Alzó la voz Y dijo Lázaro Ven fuera Y no es Levántate No le dijo Levántate No le dijo Ponte sobre tus pies Pero en definitiva ¿Qué es lo que tuvo que hacer Lázaro? Levantarse Ponerse sobre sus pies Y el dador de la vida Vencía en autoridad A la muerte Y Lázaro Sale caminando Y dice Jesús En esas palabras Desátenlo Y déjenlo Déjenlo ir Y fue para glorificar El nombre de Dios Ahora El versículo 2 Dice algo muy interesante Que yo diría Que es fundamental En esto Y luego que me habló Entró el Espíritu en mí Y me afirmó Sobre mis pies Y oía El que me hablaba Y este para mí Es el versículo central De esto Porque Ezequiel No separó Él Primero la presencia de Dios Se entró en su corazón Dice ahí El Espíritu Entró en mí Espíritu con mayúscula Referencia al Espíritu Santo En esa forma diferente Que Dios se manifestó En el Espíritu Santo En el Antiguo Testamento Que venía con un propósito Específico Traía palabra de Dios Utilizaba al hombre Y el hombre tenía que transmitir La palabra de Dios Hoy eso es diferente El Espíritu Santo Está en nuestra vida No se va y viene Somos sellados Somos bautizados Por el Espíritu Santo Al momento de aceptar a Cristo Como sabroso personal Lo tenemos en nuestra vida Por eso podemos sentir Su presencia Porque el que no tiene El Espíritu Santo De Dios No es un hijo de Dios Y ese mismo Espíritu La misma presencia de Dios Hizo que Ezequiel Se afirmara sobre sus pies Pero no solamente eso Sino que le dio la capacidad De poder oír Al que le hablaba No solamente escuchar Sino oír con atención A ver qué era lo que Dios Quería mostrarle Qué era lo que Dios Quería decirle Y hermanos Tenemos que estar dispuestos A entender Y a oír con atención Qué es lo que Dios Nos quiere decir A ninguno de los que estamos acá Nos gusta pasar por situaciones difíciles Pero el gran fracaso De cualquier situación difícil Que nos toque atravesar Es no poder entender Qué es lo que Dios Me quiere decir Y hermano o hermana Que estás acá Y aquellos que nos escuchan En su casa Nunca te vas a poder Mantener de pie Si el Espíritu Santo De Dios No tiene control de tu vida Nunca me voy a poder Mantener de pie Firme Si el Espíritu Santo No toma control De mi corazón Dios En este trato En este trato Con Ezequiel Se aseguró En primer lugar De trabajar Con la materia prima Por así decirlo Con Ezequiel Quiero que Tengas bien claro Qué tenés que hacer Que tengas bien claro Quién te va a enviar Y que tengas bien claro Que no estás solo Pero después sigue diciendo Vieron, ¿no? La característica De a dónde iba a ir Y me dijo Versículo 3 Hijo de hombre Yo te envío A los hijos de Israel Gente rebelde Que se rebelaron Contra mí Ellos y sus padres Se han rebelado Contra mí Hasta este mismo día Acá hay un propósito Enviarle a gente ¿Qué característica ¿Qué característica tenía esta gente? Rebelde Menos mal Que eran los judíos Los uruguayos No somos rebeldes Por favor Pero no es interesante Porque acá hay una historia De rebeldía Algunos padres dicen Están en plena adolescencia Y cuando un padre dice eso De sus hijos Plena adolescencia ¿Con qué? ¿Cuál es el sinónimo De al lado? Rebeldía Nadie se ría Porque todos pasamos por ahí Y los más chiquitos Llegarán Ahora Una historia de rebeldía Y esto tiene una Una aplicación Un ejemplo muy lindo También para Para la familia Tus hijos Que te hace el privilegio De tenerlo ¿Qué ven en vos? Como padre Una historia de qué Porque estos Iban transmitiendo rebeldía De generación En generación ¿O no? Y esto es importante Líderes Que trabajan Con jóvenes Con adolescentes Maestros De escuela dominical Y podríamos ir Enumerando Otros ministerios Sos el modelo Son los que ellos Van a ver Si hay espíritu De rebeldía En vos Se va a ver también Cuidado con este tema De la historia De rebeldía Saben que Jeremías 8 capítulo 5 Dice Porque este pueblo De Jerusalén Rebelde Con rebeldía Perpetua Dice O sea como diciendo Esto no es de ahora Abrazaron el engaño Y no han querido Volverse Jeremías 8 5 Y yo cuando leo Esto digo Muchas veces Encuentro algunos Puntos de contacto Con esto ¿Cómo está nuestra actitud? ¿Hay rebeldía En nosotros? Y yo leo esta frase Porque este pueblo De Jerusalén Rebelde Con rebeldía Perpetua ¿Saben hermanos? Esto es un pequeño paréntesis Hay creyentes Que no han podido Superar la rebeldía Y la rebeldía En el sentido Negativo Y han peleado Con eso Y cuidado Con esto Porque eso Hace mucho mal A la iglesia Y hace mucho mal A la vida espiritual Cierro este paréntesis Porque habría mucho más Para decir Pero no es el tema Simplemente es una mención Pero en la vida personal Cada uno Tenemos que reconocer Que muchos somos rebeldes Contra Dios Y queremos hacer las cosas Como nosotros queremos Pero queremos que Dios Nos solucione los problemas después Cuando en definitiva Tenemos que decir Señor Que las cosas sean Como vos querés que yo haga Y que mi carácter No sea rebelde Si no sea Dócil A tu palabra Dócil A tu voluntad Dice versículo 4 Hablando un poco más De los judíos Mire Yo pues te envío A hijos De duro rostro Tercos En otras versiones Dice esta palabra No sé si Conocen a alguien así En algún mundo Pero bueno Versículo 4 Y de empedernido corazón Barbaridad Sigue Mencionando características Empedernido Y algunos sinónimos Sinónimos Alguien que es Incorregible Crudo Duro Despiadado Implacable Inflexible Insensible Obstinado Todas palabritas Que van por ahí Por esa Por esa palabra Un poco más dura Que dice Empedernido Si tenemos alguna Esta característica En nuestra vida Nos hace bien eso No hermanos No Así estaba El pueblo de Israel Y con esa actitud De estar De espaldas Y rebelde De Dios Estaban a punto De no solamente Terminar Como estaban Algunos de ellos Cautivos Sino que estaba La destrucción De Jerusalén Todavía de por medio Y dice Versículo 5 ¿Acaso? Ellos escuchen Como diciendo Miren Está la posibilidad Que escuchen Pero si no escuchan Porque son Una casa rebelde Me gusta Me gusta esta frase Del versículo 15 Siempre conocerán Que hubo fruto Perdón Que hubo profeta Entre ellos Con esta frase Dios les está diciendo Aunque ellos Me rechacen Aunque mantengan La dureza De su corazón Nunca van a poder Decir Que le faltó Una luz Que resplandeciera En medio En medio De ellos Que un profeta No trajera Una palabra De amor Una palabra De verdad Como dice Romanos Capítulo 2 Versículo 1 Creo que es Por tanto Eres inexcusable Hombre No hay excusa Porque Siempre hubo Profeta Y hermanos Dios dejó La iglesia En este tiempo Para que la gente Escuche o no escuche Se burle O no se burle Haga lo que quiera No importa Pero no podrán decir Que Dios No me dio una oportunidad Y esta es tu responsabilidad Y es mi responsabilidad Hermanos De que pueda decir Dios La gente sabe Que la iglesia Estuvo acá Y que la oportunidad La tuvieron Por eso oramos Por nuestros vecinos Para que vengan a la iglesia Y sería bárbaro Pero oramos Para que conozcan A Cristo Porque estuvieron 40 años Al lado de un lugar Que se predicaba A Cristo Y no podrán Presentársela Ante Dios Un día Y decir Yo no sabía Siempre hubo Profeta Y Dios Quiere utilizarte A vos Y utilizarme A mí Para que donde yo esté Nadie pueda decir Nunca sabía Nunca escuché Y voy a ir más rápido Porque ya La hora se me está yendo El versículo 6 Y tú hijo de hombre No les temas Ni tengas miedo De sus palabras Aunque te hayas Aunque hayas Entre zarzas Y espinos Y moras Con escorpiones No tenga miedo De sus palabras Ni temas Delante de ellos Porque son Casas rebeldes Aunque se vengan Todos contra vos Aunque tengas Dificultades Por doquier Yo le estaba diciendo A Ezequiel Mirá que lo que Te estoy pidiendo No es fácil Pero es lo que Necesito Es más Es lo que quiero Quizás tendrás Que renunciar A tus horas De descanso A tu dinero Que no es tuyo A tu salud Cuantas vidas De entregas Hombres y mujeres Que han entregado Sus vidas Al servicio de Dios Y pasan por situaciones Que uno dice Señor ¿Por qué? Y no las entendemos Pero saben Lo importante de esto Es que no fueron Rebeldes Al llamado de Dios Y que cuando termine Todo al final De mi vida Dios puede decir Lo mismo de mi No fue rebelde A mi llamado Y cuando leo Este versículo Vienen Algunos versículos Muy conocidos Isaías 58 18-11 ¿Verdad? Jehová te pastoreará Siempre Y en la sequía Saciará tu alma Y dará vigor A tus huesos Y serás como huerto De riego Y como manantial De aguas Cuyas aguas Nunca faltan Y es lo que Dios Le está diciendo Ezequiel Y se lo dijo A Isaías Y lo dejaron Escrito para nosotros Jehová te pastoreará Siempre Jeremías 40-28 Comienza una pregunta Que dice ¿No has sabido No has oído Que el Dios eterno Es Jehová El cual creó Los confines De la tierra No desfallece Ni se fatiga Con cansancio Y su entendimiento No hay quien lo alcance Él da el esfuerzo Al cansado Y multiplica Las fuerzas Del que no tiene Ninguna Ese es el Dios Los muchachos Se fatigan Y se cansan Los jóvenes Flaquean Y caen Aquí hay que ver Cuál es muchacho Y cuál es joven Acá, ¿no? Ver un poco Flaquean Y caen Pero los que esperan A Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán Águilas Como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Ese es el Dios Que tenemos Ese es el Dios Que llamó Ezequiel Y le dijo Ponte Sobre tus pies Y pudo entender Ezequiel Esta realidad Cuando Cuando el Espíritu de Dios Estaba ahí adentro Las palabras ¿Cuál era el mensaje? Ya vamos a llegar al final Llegando al final ¿Qué palabras tenía que hablar? Dice versículo 7 Te le hablarás pues Mis palabras Dice Dios a Ezequiel Mis palabras Escuchen o dejen de escuchar Porque son muy rebeldes No nuestras palabras No suavizar para que no se ofendan No suavizar para que no caiga mal La gente tiene que saber Que es pecador Y que se va al infierno Y si hay alguien acá En esta noche O escuchando quizás Por la cámara Que no tiene a Cristo En su corazón Es un pecador Y se va al infierno Pero hay una esperanza Hay una cruz Que está vacía Porque Jesucristo Pasó por la cruz Resucitó Está en el cielo Y está ofreciendo perdón Y quiere llenar Tu vida De su paz Pero el Evangelio Tiene una palabra dura Dice que somos pecadores Dice que somos malos Dice que delante de Dios No valemos Nada Si Cristo No está en nuestra vida Es cierto El precio más grande Que se pudo haber pagado Por nosotros Fue lo que Cristo hizo en la cruz Pero ese valor Se lo dio Dios El apóstol Pablo Más adelante En su vida Supo decir Por la gracia de Dios Soy Lo que soy Si algo soy Si algún valor tengo Es porque Dios Está en mí No busque Suavizar nunca El Evangelio Si Hablar Como hablábamos El viernes Sería un tema Muy complejo Hablar Del altar De la gracia No del altar Del juicio No somos quienes Para juzgar a nadie Si para hablar Es con gracia De Dios El amor de Dios Mi responsabilidad Y termina Este pasaje Con una Con algo que nos Nos hace pensar Mucho Más tú Hijo de hombre Versículo 8 Oye lo que yo te hablo No seas rebelde Como la casa Rebelde Abre tu boca Y come lo que te doy Atención Y miré Y aquí Extendíase a mí Y en ese había Un rollo del libro Y lo extendió Delante de mí Y estaba escrito Por delante Y por detrás Y había escritas Endechas Y lamentaciones Y juicios Y me dijo Hijo de hombre Come lo que hayas Come Come lo que hayas Come este libro Y ve hasta La casa de Israel Y que hizo Ezequiel Ahí el versículo Dos Y abrí mi boca Y me hizo comer Acá el rollo Esa visión Como diciendo Lo que tiene que salir De vos Es lo que primero Entró Lo que tiene que salir De vos Es lo que primero Te alimentó Es lo que primero Te dio todas las vitaminas Espiritualmente hablando No es un evangelio De la teoría Desde la teoría Sino es un evangelio Desde la práctica Desde la experiencia Luego me dijo Versículo 4 Hijo de hombre Ve y entra En la casa de Israel Y habla con ellos Con mis palabras Porque no eres Envido a pueblo De habla profunda Ni de lengua difícil Sino en la casa de Israel ¿Qué le está diciendo acá? No está siendo un pueblo Que vos vas a hablar en un idioma Y ellos se hablan en otro No se está diciendo nosotros Le estamos hablando A los uruguayos ¿En qué idioma Le vamos a hablar? En español Y no son tan versados Que saben tanto Una Una Verborragia Palabras No Sencillos La gente te va a entender Pero tiene que Va a entender Cuando vea que para mí Es una realidad Y que yo no soy rebelde Delante de Dios Dice 1 Corintios 2 1 Así que hermanos Cuando fui a vosotros Para anunciaros El testimonio de Dios No fui con excelencia De palabras O de sabiduría Pues me propuse No saber entre vosotros Cosa alguna Sino a Jesucristo Y a este crucificado Y estuve entre vosotros Con debilidad Y mucho temblor Y ni mi palabra Ni mi predicación Fue con palabras Persuasivas De humana seguridad Sino con demostración Del espíritu Y de poder Palabras de Pablo En la iglesia de Corinto Pero Ezequiel Tuvo que Comer ese libro Dios lo llamó Para utilizarlo Y hermanos Quiero que Desafiarnos mutuamente Como iglesia Dios nos llamó Para que realmente La gente Conozca a Cristo Y no nuestros caprichos Dios nos ha llamado Para que vivamos La experiencia De estar cerca de Dios No para que Mi carácter Sea el que sobresalga Dios me ha llamado Y me ha dicho Ponete sobre tus pies Porque quiero Utilizarte para tu gloria Y no va a ser fácil La carrera Guillermo Care Lea la historia Lo difícil que fue Su vida Y a veces Queremos nosotros Que en el ministerio Todo nos vaya bien Que no haya problemas Que no haya diferencia Que funcionemos Todo color de rosa Y que en la vida Nos vaya todo bien No es así Y yo le decía A los jóvenes El viernes pasado O el anterior Y algunos están acá No podemos Vivir un evangelio A medias De a rato Si De a rato No O realmente Me identifico Con Cristo Y vivo bajo El régimen Del Espíritu Santo O me quedo En mi casa Porque por años Las iglesias Se escribieron Tristes páginas En su historia De creyentes Que eran solamente Religiosos Que con sus palabras Decían cosas muy lindas Pero con su vida Era un desastre Hermano Hermano Nunca nos vamos Nunca nos vamos A mantener De pie Nunca vamos A estar Firmes No vamos A poder Enfrentar Cualquier situación Si el Espíritu De Dios No toma Control De tu vida Y el llamado En esta noche Hermanos Es A que le podamos Abrir el corazón A Dios Y que podamos Sentir Que el Espíritu Santo Puede llenar Nuestro corazón No de afuera Si no de adentro Porque el Espíritu Ya está adentro Y para que el Espíritu Llene nuestro corazón Tienen que salir Cosas De nosotros Esas cosas Que nos sirven Quizás Tengan que caer Algunas cadenas Que se cayeron De los brazos De Pedro Quizás Tengamos que escuchar Una voz fuerte Un llamado Atención fuerte Como tuvo que escuchar Lázaro Quizás Tenga que tener Una visión ¿Por qué no? Que Dios Quiera mostrarme Algo a través De una situación Difícil Y lo decíamos El viernes Que lo que Dios Haga En cualquier situación Sea para glorificar Su nombre Y no para otra cosa Porque Dios Quiere Hombres y mujeres Que se paran Con firmeza Sobre sus pies Y que bajo La influencia Del Espíritu Santo Pueden vivir Lo que Dios Quiere ¿Cómo estás Hermano? Quizás En casa En este momento Que yo quiero Orar por todos Y por mí Quizás En tu casa Cuesta un poco Más Concentrarse Quizás Acá en la iglesia A veces También Un ruido Una puerta Sale un ingue No importa Pero la cosa Es entre Dios Y vos Es entre Dios Y yo Y poder estar Dispuesto En esta noche A decir Señor Señor Yo quiero Pararme Sobre mis pies Pero realmente Quiero sentir Señor Tu presencia Vamos a orar Hermanos Yo no sé Lo que cada uno Puede estar Atravesando Y también Pensamos En aquellos Y no quiero Olvidarme De aquellos Que no están Físicamente acá Pero que ahí Donde están Puedan sentir En su corazón En esta noche Esas palabras Que sintió Ezequiel Ponte Sobre tus pies Y hablaré Contigo Dios quiere hablarte Y tener un encuentro Personal Y que puedas abrir Tu corazón Y hablar con el Señor Y decirle Señor Saca esto El orgullo Las cosas Que me distraen Aquellas cosas Que no me permiten Escucharte No solamente acá Sino fuera De este lugar En lo cotidiano De cada día Porque no sabemos Cuanto tiempo Más nos queda Lo que si sé Que el tiempo Que me quede Sea para glorificar A Dios Y no para alimentar Mis caprichos Y mis gustos Señor queremos En esta hora Venir delante De tu presencia Seguir delante De tu presencia Y darte Y darte gracias Porque tú Nos tienes De pie Darte gracias Por la presencia Del Espíritu Santo En nuestra vida Darte gracias Porque pase lo que pase Podremos mantenernos En pie Cuando el Espíritu Santo Está en control De nuestra vida Padre Gracias por hombres Como Pedro Que pudo mantenerse En pie Y estar dispuesto A morir Crucificado Padre Gracias por el apóstol Pablo Que también estuvo Dispuesto A mantenerse En pie Y morir Descapitado Gracias por Isaías Que estuvo Dispuesto A ir hasta El final De todas las cosas Y morir Acerrado Y Padre Podemos seguir Enumerando Un montón De hombres Y mujeres En la Biblia Que estuvieron Dispuestos A seguir Hasta el final Gracias Por la vida De Ezequiel Que tuvo Que pasar Muchas cosas Difíciles Pero llevó Tu palabra Disfrutó De aquella palabra Como dice Él Como dulce Como la miel Pero Señor Que realmente Fue lo que Lo ayudó Para mantenerse En pie Y para enseñar Tu palabra Y Padre Gracias por La vida De Guillermo Karen Y por Otros tantos Que se mantuvieron En pie Y en esta noche Nosotros también Queremos estar En pie Delante de Ti Mantenernos En pie Hasta el final Pero reconocemos Señor Nuestra debilidad Reconocemos Nuestras flaquezas Pero Padre Es lo que cada uno Es lo que cada uno De Tus hijos En este momento Necesita Escuchar Padre hay Dolor Angustia Preguntas Rebeldía Orgullo Orgullo Señor Obrara en su corazón A escuchar Al que había Había de hablar Actuar 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 con fidelidad En la enseñanza En la predicación De Tu palabra Y sentir la fortaleza Fortalecernos juntos Y animarnos Para poder seguir Estando de pie Frente a cualquier Opresión Pero decirte Señor Aquí está mi vida Tómala Úsala Para la gloria Y la honra De Tu nombre Amén